bienvenidos a este nuevo vídeo de tacaño por las compras en esta ocasión vamos a hacer un unboxing que se supone que me va a ayudar para transmisiones en vivo a ver si es el paquete que está esperando vamos a abrirlo vino de UPS y pensé que iba a llegar el día de mañana pero no llegó hoy así que estoy aprovechando ahorita y de hecho si están viendo esto pues ya he grabado no saben pero se transmitiendo en vivo así que estoy haciendo multitarea lo primero que aparece es para nintendo switch dice multifuncional charging dock tipo c aquí está el switch de hecho está más bonito que el que viene original de nintendo porque puedes ver la pantalla mejor puedes cargar y jugar a la vez o supongo pero mira también puede ser como el ángulo tiene el igual lo igual que el que viene con el nintendo switch pero creo que tiene más cargadores y lo principal es que tiene la salida hdmi igual y me va a servir para simplemente llegar con el switch del ponle que de donde juego a ponerlo donde se transmitiendo en vivo porque voy a transmitir en vivo en nuestro canal que tengo de programación entonces me va a servir mucho vamos a abrirlo a ver esto lo pongo para acá y está pequeño está bonito mira y está aquí transparente este botón no sé para qué sea aquí tiene un sb 2.0 usb 3.0 usb 2.0 el sb tipo c y el hdmi aquí tiene rendijas de ventilación se me hace curioso que no llega nada nada de tipo de las cosas típicas que se tiene que poner de esto vamos a ver qué para televisión mira dice presión el botón para transferir a la televisión entonces si es lo que estaba pensando lo conectas y está cargando y lo tienes acomodado lo tienes acomodado el switch y de hecho aquí está miren tiene para diferentes ángulos y aquí está lo que está esperando aquí está tiene para diferentes ángulos y ya puedes estar jugando tú pero si quieres poner la televisión le picas aquí y ya lo ves en la televisión muy bien esto me va a servir para las transmisiones en vivo en twitch que voy a empezar a hacer búsquenlo en twitch como juan villalvazo o juan y un bajo villalvazo no me acuerdo cómo está a ver y esto otro vamos a verlo de g story la marca control inalámbrico para nintendo switch entonces light o led y creo que tiene botones extras a ver de de hecho parece un control de xbox a ver vibración con turbo con turbo como si fuera computadora de los noventas tiene giroscopio eso está curioso que tenga giroscopio tiene botones programables inalámbrico colores led para jugar mejor para ser gamer tiene batería porque algunos que que son de terceros que tiene a fuerza conectarse tienen los giroscopio motor dual ergonómico pues vamos a abrirlo mira ya ya tiene algo de batería aquí está me gusta la sensación del plástico sobre todo la parte de atrás porque tiene una textura que puede agarrar mejor el control el perdón el control se siente bien a ver eso es mira también aquí tiene textura es como un control de xbox también tiene botón l y r me parece bien a ver aquí está se ilumina los las letras que curioso se está intentando conectar pero pues no hay nada está suave y sobre todo porque también tiene aquí para los triggers supongo entonces que se puede conectar ya sea a la computadora o al xbox porque es básicamente un control de xbox pero es para nintendo switch bueno es curioso porque si es para nintendo switch entonces no es para la computadora verdad a ver no si dice dice para nintendo switch light o led pc android o ios como ese pc me suena que también para xbox podría ser pero ahí no estoy seguro pero tanto para android y yo es pues está bien y aquí está pues mira tiene conexión bluetooth debería funcionar voy a poner estas cajas aquí y pues bueno por el precio sobre todo este sobre todo este lo recomiendo en la estación de carga porque puedes estar jugando y puedes conectar a la tele y puedes tenerlo como secundario para jugar en otra tele el switch y simplemente pasarlo de un lado para otro este lo recomiendo 100% este si lo encuentran a buen precio porque pues no sé como que jugar juegos de switch y con un control de xbox pues ergonómicamente está muy bien y está alivianito no tanto tiene se siente el peso por la batería pero de los dos recomiendo mucho este bueno cualquier comentario en la caja de comentarios link a estos productos en la descripción muchísimas gracias hasta la próxima